Bueno Ramón, ¿cómo afrontáis esta campaña? La segunda para unas generales, la tercera del año, ¿cómo llega Podemos a esta cita electoral? Pues muy ilusionado, con muchas ganas, no queriendo mirar atrás, tenemos que preocuparnos de lo que ocurre ahora mismo, de lo que nos puede venir, de la recesión, de la crisis, de la gente, tenemos que tener más fuerza para estar en el gobierno y tener un gobierno de la gente, y sobre todo con muchísima, muchísima ilusión y muy convencidos de que nosotros vamos a dar una sorpresa una vez más. ¿Qué le dirías a esa gente que después de todo lo que ha pasado en los últimos meses, de esa opción de llegar a un acuerdo, que finalmente nos ha llegado, esté un poco desilusionada, desencantada, y esté pensando no acudir a las urnas el próximo domingo? Primero le diría que lo entiendo, y me disculparía como político que soy ahora por las circunstancias que se ha dado. Siempre he tenido claro que la responsabilidad máxima era de quien tenía el orden, el mandato del pueblo para formar gobierno, que fue el Partido Socialista. Pero después de decirle eso, le diría que piensen, cada vez que se levantan de su cama a las 6 de la mañana para ir a hacer un trabajo, que supuestamente son 8 horas, luego son 12 horas, que luego tienen unos hijos por los que quieren luchar, los que quieren dejarle un futuro mucho mejor, que saben perfectamente que si Unidas Podemos no está en el gobierno, ¿quién va a pagar la crisis si hay una nueva crisis? Y que piensen en eso, que por encima de la desidia, de la tristeza, del enfado, que es legítima, perfectamente legítima, piensen en lo que puede ocurrir si no van a votar. Y ya la última cuestión, en Ceuta, unas elecciones con 6 partidos que se presentan a las generales, con partidos que decidieron no hacerlo en las elecciones de abril, y sí que lo hacen en estas elecciones de noviembre, bueno, una situación muy reñida, ¿no? Pues sí, una situación muy reñida, en principio tendríamos que alegrarnos, porque la pluralidad política es un síntoma de buena salud democrática, pero deberíamos alegrarnos si los partidos venimos a construir. Si lo que venimos ha intentado poner unas determinadas cosas o crear confrontación, no deberíamos alegrarnos. Entonces, si estos partidos vienen realmente a aportar y a buscar lo que son soluciones para esta ciudad, que tiene tantas carencias, tantas carencias, vamos a unas nacionales, pero evidentemente Ceuta ha estado olvidada, ya no te digo desde la transitoria quinta, es que parece que ha estado olvidada siempre, y le ha dado igual a los dos partidos que han estado gobernando toda la historia de Ceuta, que son el PP y el PSOE. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.